Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Buenas tardes a todos y vamos a orar antes de exponer la palabra para que Dios también pueda orar en nosotros y tengamos este anhelo de ser enseñados y recibir la palabra como Dios quiere que lo hagamos Le damos gracias Padre porque eres paciente, bueno, misericordioso Gracias por tu misericordia y por este día que tú nos has brindado que nos ha cubierto con la sangre de Jesucristo que nos ha provisto de todos tus placeres de miedo del cielo para con nosotros tus bondades Gracias Jesús porque deseamos abrir nuestros corazones ante tu palabra ante la obra de tu Espíritu Santo en nosotros Dios y que tú pudiera alumbrar nuestros ojos de entendimiento para poder saber y comprender lo que tú tienes para con cada uno de nosotros queremos glorificarte, darte a ti la gloria la honra a Dios por la persona de Jesucristo y que tú siga obrando con poder en cada quien de nosotros Cristo en el nombre de Jesucristo Amén Bueno, estamos en la última clase de la Carta de Judas donde venimos ya un tiempo estudiándola es la clase número 25 y curiosamente son 25 versículos que tiene también esta carta corta pero rica en su contexto y una carta donde yo creo que si hay algo que nos ha enseñado es el contraste entre lo que nos encontramos en un principio en su contexto histórico en cuanto a esos falsos maestros los apóstatas cómo venían a desviar lo que otras personas estaban conociendo de Cristo a separar, a traer divisiones en la Iglesia cómo nos estaba alertando desde un principio si leemos en el versículo número 3 en la Carta de Judas cuando Judas dice Amados por el gran empeño que tenían escribido acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos y este es un texto muy rico en sí tenemos un gran privilegio lo que Dios ha entregado a los santos lo que Dios ha entregado a cada quien de nosotros su Iglesia dijimos que esta fe no es una fe salvífica esta fe apunta hacia el conjunto el cuerpo doctrinal de lo que es el Nuevo Testamento y esto ha sido entregado a ti y a mí para que nosotros podamos combatir todo lo que Judas ha venido diciéndonos a lo largo de esa carta y poder combatir todas las herejías o todas las falsas enseñanzas todo aquello que realmente no venga en la Palabra de Dios eso es sumamente relevante y precisamente lo podemos y debemos hacerlo porque Él nos ha entregado si nosotros no hubiésemos recibido esta entrega por parte de Dios de manera soberana a su Iglesia a nosotros no pudiéramos estar combatiendo ardientemente por esa fe así que Dios nos ha provisto de algo tan grande que no logramos apreciar como eso en su magnitud pero cuando ya el último versículo en el cual nos encontramos en medio de esta doxología que son los versículos 24 y 25 que es el quinto punto que venimos estudiando y último de estos 25 versículos y en un desglose de cinco apartados estamos viendo esta doxología final dijimos que la palabra doxología en el griego es un compuesto donde significa que es alabanza a la divinidad al Dios trino aquí nos encontramos a Judas expresando esta gratitud a Dios esta alabanza a Dios en el espíritu abriendo este corazón y a la misma vez su boca con una gratitud que creo que nosotros necesitamos de esto yo necesito de esta doxología de este entendimiento de este es todo suficiente esto es necesario esto es lo que yo veo en Judas ¿verdad? aun cuando está tratando con situaciones muy difíciles aun en un campo muy deteriorado en cuanto a lo que es la propia iglesia aun en amenazas aun en dificultades aun en medio de apostasías hipocresías esto despierta ¿verdad? y trae un renuevo para que nosotros podamos apropiarnos de este renuevo del Espíritu Santo y poder seguir avanzando nuestra carrera como cristiano para seguir hasta la meta y esta es una doxología sumamente importante y rica por lo que nos está enseñando los versículos 24 y 25 versículo número 24 vimos ya y no quiero detenerme ahí porque se nos va el tiempo pero cuanto menos leer los dos versículos y adentrarnos en la segunda parte del versículo 25 que es lo que nos tocaría para llegar al fin de la carta pero en el 24 dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos amén llegamos a este último punto de la carta y viendo de manera extraordinaria esta rica y esta espléndida doxología que debe de tocar nuestra vida se lo digo reiterando nuevamente si tú estudias si tú te detienes y ves este grandioso contraste de lo que hemos venido viendo desde el principio y nos encontramos aquí con algo que es superior a todos nuestros problemas a todas nuestras dificultades todos nuestros pecados a todas nuestras tristezas desánimos esto es suficiente lo que encontramos aquí y esto es algo que necesitamos nosotros entre medio de la propia iglesia pero esto es lo que vemos en Judas en medio de estas situaciones ¿verdad? aprovechando el tiempo y abriendo su boca y expresando esta gratitud a Dios trino esta es la adoración a un Dios único vivo y verdadero y este es el motivo también de la alabanza y exaltación que vemos aquí en Judas tiene que ver con la verdad del único Dios vivo y verdadero y por eso es que comienza como vimos con un poderoso mensaje en cuanto a esta doxología y nos enseñó que esta obra que Dios ha hecho en un pasado con nosotros tocante a lo que es tu salvación y mi salvación no es algo que nos dejó no es algo que Dios nos rescató nos salvó en Cristo lavó nuestros pecados con la sangre de su hijo Jesucristo y nos dejó y ahí quedamos no sino que él nos salvó y de la misma manera que nos ha salvado y siendo el mismo Dios dijimos que él también es el que nos está guardando en nuestro presente y no solamente nos está guardando en nuestro presente sino que además él es el que nos está preservando para que inclusive nosotros podamos perseverar hasta el fin porque inclusive si Dios no preservara nuestras vidas nosotros no podríamos perseverar hasta el fin y nos encontramos en el último punto donde vemos como nos enseñó el versículo 24 que todo esto tendrá un acontecimiento futuro cuando Cristo presente su iglesia delante del Padre nos habla de inclusive que la salvación no se queda solamente ahí sino que la iglesia se era llevada a un tribunal de Cristo para recibir recompensas galardones o sea vemos a un Dios inmensamente rico bondadoso verdad no porque la salvación no sea suficiente sino porque ese es su carácter derramar abundantemente de sus gracias ese es el Dios que nos está dando aquí Judas y no solamente vemos un tribunal de Cristo de recompensa que Dios está dando a quienes hayamos servido fielmente en la obra del ministerio sino que en continuidad también nos está hablando de las bodas del Cordero y ahí es donde se presenta una iglesia sin arruga sin mancha vestida con lino fino blanco resplandeciente esas acciones de lo justo nos va a enseñar en el libro de Apocalipsis y todo este acontecimiento algo que destaca es que dice que Dios lo hará con gran con gran alegría no hay escasez alguna en el carácter de Dios tocante a la benevolencia con su pueblo con sus hijos Él es bueno en gran manera nunca vamos a entender sus bondades hasta donde llega nosotros no tenemos esa mente para poder profundizar o poder llegar a comprobarlo así que todas estas cosas que hemos visto son cosas sumamente importantes pero a la misma vez dice en el versículo número 25 que el único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor y vimos que nos enseña un único Dios y también nos estaban hablando de un único Salvador esto es lo que vimos en la última clase y por ello tuvimos que hablar un poco para comprender lo que nos está enseñando aquí tocante a esta obra de lo que es del Espíritu Santo en nosotros es un obrar de un Dios trino es la doctrina de la Trinidad es algo que tuvimos que tocar para poder entender que cuando hablamos de Dios Dios es uno en esencia donde prohíbe donde no podemos donde no hay manera alguna que nosotros podamos dividir la esencia en el seno de la Deidad lo cual significa que en cuanto a la Deidad de Dios es uno en esencia pero tres en persona cada uno con su persona y con su personalidad y las tres personas son Dios el Hijo no es más que el Padre como el Espíritu Santo no es más ni menos que el Hijo eso es lo que debemos de entender entonces cuando aun cuando la doctrina de la Trinidad es inmensa y es es grande es extensa que pudiéramos hablar lo más importante en cuanto a este punto del que venimos viendo tenemos que entender esto verdad la esencia de un Dios divino su edad es uno en esencia somos monoteístas creemos en un único Dios Jehová vuestro Dios uno uno es pero a la misma vez también es tres en persona donde cada quien obra de acuerdo según a su persona y su personalidad y estamos en la última parte del versículo la mitad del versículo que es la que acabamos del versículo número 25 donde Judas sigue diciendo parece que como si esto fuera ya bastante y algo en el sentido grato y bueno pero aún hay más Judas todavía tiene mucho más que enseñarnos y aún con palabras que pareciera que se está despidiendo ni más pero mira lo que nos está enseñando en la segunda parte del versículo es a este único Dios vivo y verdadero es al mediador de Jesucristo es al Dios trino en el cual Dios está aquí recibiendo esta gloria esta alabanza por parte de Judas por parte de la iglesia en esta doxología y entonces vemos como dice a él sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos amén una de las cosas que personalmente creo que es algo muy rico y que aparte es destacable en el orden como viene tiene que ver con su gloria esta grandeza de un Dios que hemos visto que nos ha salvado que nos está guardando que nos está preservando para que nosotros perseveremos para que lleguemos hasta el fin y una vez que llegamos hasta el fin cuando nosotros partamos de esta tierra tendremos un tribunal de Cristo donde hay recompensas y posteriormente estaremos en las bodas del Cordero en esa celebración especial todo esto como lo hará Dios con gran alegría ahora tratando del carácter de como es Dios es que Judas dice sea gloria todo esto no tendría ningún sentido si no fuera a través de lo que es su gloria la esencia de lo que es y cuando hablamos de gloria estamos hablando de su carácter estamos hablando de sus atributos estamos hablando de su testimonio del peso de esa opinión correcta de quien es Dios tanto como si es doxa en el griego como cabot en el hebreo implica las mismas cosas pero lo que Judas dice que sea gloria hay una acción algo que debemos de hacer nosotros él debe de recibir toda la gloria y toda la honra y si algo que lo lo vemos aquí de manera muy especial es la grandeza primeramente que nos muestra aquí Judas la gloria que tiene que ver con Dios y esto es algo muy curioso pero si nosotros vamos al sábamos 115 en el versículo número 1 vemos que si hay algo que realmente esta grandeza de Dios debe de hacer en nosotros primariamente tiene que ser el llevarnos a dar gloria a Dios es reconocer su grandeza su nombre su esplendor y esto es algo que debe no solamente llevarnos a hacer sino a la misma vez es como una manera de vida en la cual Dios demanda de nosotros por eso me gusta hablar que bueno es tener vida doxológica vida que realmente nosotros deseemos tener esta vida en acción o sea no son palabras solamente sino que nosotros pudiéramos llegar en una manera de vivir donde como nos enseña la propia palabra y lo miraremos hay una gloria que damos le damos a él toda la gloria y si nosotros buscáramos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos no estaremos haciendo más que lo que nos enseña la palabra de Dios y cuando no lo hacemos debemos de entender que lo que estamos haciendo no corresponde a la palabra de Dios y cuando hablamos de que no corresponde a la palabra de Dios no corresponde por tanto también a su voluntad pero el salmo 115 en el versículo número 1 dice no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu fidelidad es curioso ver que el salmista no empieza enfatizando afirmando la gloria de Dios lo que nos está enseñando y es algo que veo yo en este salmo lo primero que nos está enseñando es lo que nosotros debemos de tener bien claro es no usurpar la gloria de Dios o sea no empieza con la afirmación de que demos gloria a Dios no lo que nos está enseñando es lo que muy posiblemente comúnmente nosotros hacemos reiteradas veces en nuestras vidas cristianas es usurparla o no darle que es lo mismo por eso de manera categórica dice no a nosotros es aquí donde empieza no es con la gloria de Dios sino con quien puede usurparla con quien puede tratar de apoderarse de algo que no le corresponde por eso dice no a nosotros señor y curiosamente reitera nuevamente no a nosotros y cuando nosotros entendemos que la gloria no es para nosotros habrá un servicio con un corazón distinto una manera de hacer las cosas lo que tengamos que hacer sin importar lo que hagamos cada quien de nosotros lo que marca la diferencia es como nosotros lo hacemos y para quien lo hacemos pero el no a nosotros que esto es algo que vengo pensando no es en meterme ahí tiene que ver mucho con como nosotros somos por eso el salmista dirigido por el Espíritu Santo sin lugar a duda excluye lo que tenemos tendencia a nosotros a hacerlo primero no a nosotros señor no a nosotros que quede bien claro y entonces como que toma más peso verdad lo que realmente debemos hacer sino y entonces contrasta a tu nombre tu nombre da gloria cuando damos gloria damos gloria por su persona por su carácter por su nombre por quien el es y dice por tu misericordia por tu fidelidad entonces no a nosotros señor no a nosotros que quede esto bien claro y entendido lo tengamos presente sino a tu nombre da gloria por eso esta es una gloria única y majestuosa de Dios y en ella contiene este resplandor majestuoso que estamos hablando con respecto a la definición de gloria y esto no es más que la esplendidez de todos sus atributos todos sus atributos sin ningún tipo de funcionando uno funcionando el otro separado no, no, no si hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro en cuanto al carácter de Dios precisamente es que no es lo que Dios tiene cuando hablamos de atributos sino es lo que Dios es y no puede dejar de ser no es algo que le haya tenido por un tiempo no es algo que él pueda estar teniendo en un presente no, es algo que corresponde a lo que él es va con su naturaleza así que tanto como Dios es eterno todos sus atributos son son eternos y eso es algo que tenemos que entender por eso es importante estudiar en cuanto los atributos entre otros atributos la simplicidad de Dios entender que Dios no tiene división alguna que no estamos hablando de parte de Dios no, Dios es lo que Dios en sí en sí mismo y eso nos está enseñando también aun cuando pudiera no verlo de manera muy explícita pero es lo que nos está tratando aquí decir Judas entonces por ello que dar gloria a Dios tiene por implicación cosa muy importante y precisamente tiene que ver con rendimiento cuando tú y yo damos gloria a Dios si hay algo que realmente nos lleva a glorificarles si tú y yo pensamos en nuestras propias vidas hay rendimiento hay sumisión reconocemos quien es Dios y no solamente hay rendimiento sumisión sino que eso produce en nosotros una adoración verdadera en espíritu y en verdad hay una alabanza plena que esto es lo que vemos en esta doxología aquí de Judas hay una parte que leía el otro en Lucas capítulo 17 para poner algunos ejemplos que se nos llama fácil de asimilar en cuanto a dar gloria a Dios es un pasaje que conocemos en Lucas capítulo número 17 hablándonos de los diez leprosos pero en el versículo número 11 que merece la pena tener su contexto entero dice aconteció que mientras iba camino a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id y mostraos a los sacerdotes y sucedió que mientras iban quedaron limpios entonces uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro los pies de Jesús dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no fueron diez los que quedaron limpios y los otros nueve donde están no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero le dijo levántate y vete tu fe te ha te ha sanado pero nota nuevamente lo que dice el versículo número 15 entonces uno de ellos de estos diez al ver que había sido sanado esto es lo que estamos hablando y en este orden se volvió glorificando a Dios y él glorificaba a Dios dice en alta en alta voz pero no quedó ahí por eso cuando adoramos en el sentido cuando glorificamos a Dios y estamos en esta dimensión de dar gloria a Dios mira las actitudes que encontramos dice posteriormente dice que se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó como dice en el versículo número 16 sobre su rostro a los pies de Jesús nota el rendimiento nota la sumisión como se rinde y no solamente eso sino dice y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias la verdadera glorificación ese verdadero glorificar a Dios por lo que él está haciendo a nosotros y porque entendemos que él es quien es porque si él no hace lo que está haciendo nosotros nosotros nunca vamos a poder glorificar a Dios por lo que le es pero aquí encontramos a un hombre que cuando ve como Dios ha intervenido y ha sanado su vida él glorifica a Dios en alta voz pero cayendo de rodillas da gracia a Dios adora alaba a Dios y esto es lo que muchas de las veces en nosotros está ausente las actitudes estas de rendimiento sumisión humildad adoración es Cristo quien le ha sanado eso es lo que está viendo aquí es él quien clamó y Dios le oyó y le sanó sin embargo nosotros vemos que hay otros leyendo lo que hemos visto los otros nueve que ni siquiera regresaron precisamente y enfatiza el texto a dar gloria a Dios no ha sanado no regresa ya habían sido sanados pero dice que estos nueve no regresaron y enfatiza el pasaje a dar gloria a Dios así que esto es algo que tenemos que tener nosotros presente de manera muy cercana pero leyendo en Romanos 4 en cuanto a la vida de Abraham también veo algo aquí que nos puede ayudar y algo que creo que es sumamente importante lo que venimos diciendo vemos aquí este gran ejemplo de cómo se debe dar gracias a Dios en medio inclusive de las dificultades como venimos diciendo y conflictos externos e internos que esto es lo que vemos aquí en Romanos capítulo número 4 en el versículo número 18 hablándonos aquí el apóstol Pablo escribiendo por la mano de Tercio quien era la manuense dice en el versículo 18 que él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia mira y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto puesto que tenía como 100 años y la esterilidad en la matriz de Sara sin embargo esta palabra es muy importante sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad sino que en vez de estar titubeando siendo incrédulo de lo que Dios le había prometido dice que en vez de estar en esta manera de vivir al contrario en el versículo número 20 sino dice que se fortaleció en fe y ese resultado de las fuerzas de la fe que es lo que acontece es dando gloria a Dios a veces pudiéramos jatarnos de ser hombres de fe que lo que hacemos lo creemos y que estamos trabajando en fe si pero si esa fe no nos lleva a dar gloria a Dios es una fe no bíblica es una fe nuestra es un creer en nosotros las posibilidades pero tampoco queda ahí en el versículo número 20 dice en el versículo número 21 y estando plenamente convencido no es convencido que ya sabemos lo que es y eso nos enseña que es algo sin duda alguna sino que nos enseña plenamente convencido sin ningún atisbo de duda con convencimiento pleno y estando en esa condición estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo y esto caracteriza el perfil de Abraham él sabía que lo que Dios había prometido estando plenamente convencido sabía que Dios era poderoso para también cumplir sus promesas entonces en medio de dificultades aquí como en la vida de Abraham en vez de estar negando debilitándose en medio de la incredulidad como nos enseñó el versículo número 19 o debilitándose en esa fe por causa de ver su propio cuerpo con 100 años y la vida de Sara que era estéril pero no creyendo lo que Dios le había dicho con respecto al hijo de la promesa bueno lo que hace es que realmente él se aferra él se fortalece él trae una convicción a su propia vida de Dios para estar plenamente convencido de que Dios cumple lo que promete y era un hombre que se estaba fortaleciendo en fe y esto le hacía dar gloria gloria a Dios nosotros mismos como iglesia no debemos ignorar que toda nuestra vida junto con sus acciones o sus hechos debe de llevarnos a tener algo muy presente y es tener un fin o un cometido o un propósito de que todo cuanto hagamos o todo cuanto digamos en verdad tiene que ver con su gloria debería de tener yo sé que no siempre estamos en este punto y yo soy el primero pero no por ello debemos de excusarnos debemos de esforzarnos debemos de corregir y buscar la manera de cómo vivir en esta manera que Dios demanda de nosotros y sé que es un versículo famoso pero no por ello no lo vamos a leer sino que lo leemos en primera de Corintios capítulo número 10 versículo número 31 y dice el apóstol Pablo escribiendo aquí a Corinto entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios este es un texto como Juan 3 16 cuanto menos lo veo en esta manera muy aprendido muy memorizado muy usado en el sentido de la manera verbal pero poco aplicado poco practicado no siempre es verdad que cuando hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos tiene que ver como el resultado último de que Dios es quien recibe esa gloria que lo hacemos precisamente para su gloria pero el texto no deja de enseñarnos una gran verdad y lo que nos sigue enseñando es ya sea que comamos o bebamos y aclara o que hagáis cualquier otra cosa y destaca hacerlo todo para la gloria de Dios así que esto es muy importante somos llamados a tener presente herdar gloria a Dios por siempre y en todo en todo un poco más atrás en Romanos capítulo número 15 en el versículo número 6 el mismo apóstol Pablo dice para que unánimes a una voz dice glorifiquéis hay una gloria también en la iglesia que Dios demanda hay una individual a quien de nosotros pero también hay algo que Dios demanda de la propia iglesia por eso que dice para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios demanda la gloria también de su iglesia ya no solamente de su hijo o hija pero en el versículo siguiente en el 7 dice por tanto aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó y esto tiene que ver con algo también dice para gloria de Dios como Cristo nos aceptó lo que Pablo dice aceptaos también los unos con los otros no tengáis nada de separación dice pero recordar una cosa la aceptación vuestra lo que yo lleve en Cristo tiene que ver con un fin y tenía que ver con la misma gloria de Dios versículo número 9 dice también y para que los gentiles también dice glorifiquen a Dios por su misericordia para que no haya nadie en cierta manera lo que hemos visto en estos tres puntos que no deje de glorificar a Dios y de hecho encontramos en el libro del profeta Isaías que todos los llamados de mi nombre para gloria a mí a los he creado así que Dios nos ha creado con un propósito supremo y principal que tiene que ver para su gloria si Dios nos ha creado nos ha creado para su gloria entonces lo que nosotros pudiéramos hacer y decir debe de hacer siempre con el mismo enfoque con la misma dirección que es para ese propósito que Dios nos ha nos ha creado solamente por encima tres textos la palabra de Dios nos deja de manera explícita y contundente en Hechos capítulo 7 versículo número 2 nos enseña el Dios de gloria el Dios de gloria en Efesios capítulo número 1 versículo número 17 dice el Padre de gloria el Dios de gloria el Padre de gloria y en segunda de Pedro 1.17 nos habla de la majestuosa gloria pudiéramos citar otros muchos pasajes que tengan que ver con la gloria de Dios y como nosotros dar esa gloria tributar esa gloria pero también es verdad que el pasaje que estamos viendo de Judas para finalizar también nos enseña de otras características en esta doxología y Judas mismo tributa reconociendo toda la gloria de Dios al único Dios vivo y verdadero al único Dios nuestro salvador Jesucristo y por eso sigue diciendo sea majestad es a ese Dios que somos llamados a glorificarle al cual también dice que sea majestad y Judas alaba también a Dios por su grandeza la majestad tiene que ver con la grandeza de Dios y sin duda alguna tiene en mente estas palabras la gloriosa grandeza de lo que abarca el Rey de Reyes es el Señor de señores él es el único quien tiene el derecho a gobernar los cielos y la tierra esa majestad no se está hablando de grandeza esa majestad no se está hablando de señoría y dice en Daniel capítulo 4 versículo número 25 Daniel capítulo 4 este es un pasaje que me gusta me he hecho mucho cuanto menos la última parte en cómo destaca en el versículo 25 y 26 dice serás echado entre los hombres y tu morada estará con las bestias hablando aquí del campo y te darán hierba para comer como el ganado y serás empapado con el rocío del cielo y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo que da a quien le place y que lo da a quien le place versículo 26 y en cuanto a la orden de dejar el tacón con las raíces del árbol tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna y esto yo lo yo he sido por muchos años un texto que he tratado de tener presente y también en los momentos difíciles o adversos este es un gran consuelo saber que en medio de todos los tiempos no debemos no debemos de olvidar que el cielo es el que gobierna él es el que está al control de todas las cosas por eso muchas de las veces cuando uno ve situaciones o personas o gente apocada echándose hacia detrás por muchas de las cosas que hay en su entorno que pareciera que hay un Dios que no existe un Dios que se ha quedado debilitado un Dios que no puede socorrernos el cielo gobierna él es quien gobierna y eso tenemos que tenerlo presente y debe de consolarnos pero volvemos un poco atrás en Daniel capítulo número 2 versículo número 20 hasta el 23 dice que Daniel habló y dijo sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos porque la sabiduría y el poder son de él él es quien cambia los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da sabiduría a los sabios y reconocimiento a los entendidos él es quien revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él y versículo número 23 a ti Dios de mis padres doy yo gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido pues el asunto del rey nos ha dado a conocer aquí estamos viendo como Daniel reconoce la grandeza de Dios en medio de unas dificultades en medio de unas demandas por parte de Nabucodonosor para una interpretación de sueños si algo quería dejar Daniel bien claro es que en medio de todos los tiempos hay uno que es el que lo controla y aún en medio de todos los reyes como hemos visto en el versículo número 21 que él es quien cambia los tiempos y las edades quita reyes y pone y pone reyes así que hemos a un Dios que él es el que está al control de todo aún cuando vivimos tiempos de guerras y estamos en unos tiempos en cuanto a a la propia humanidad que es una palabra muy sonada muy nombrada pero es una verdad sin precedente nosotros estamos viviendo tiempos sin precedentes pero aún cuando hay tanta maldad aún cuando hay tantas catástrofes nosotros debemos de tener siempre presente que Dios está al control de todo a Dios no se le va ni un milímetro de todos estos asuntos Dios siempre tendrá ha tenido tiene y tendrá la última palabra en medio de estos tiempos de crisis es bueno estudiar los atributos de Dios saber que Dios es el único todopoderoso él es el único soberano él sabe cómo acaba la historia y mucho más él orquesta la misma historia de la humanidad entonces nos puede asombrar pero que debe de asombrarnos nos impacta pero en medio de todo ello a la misma vez que hay un Dios que gobierna todo que es el cielo mismo quien gobierna que está al control de todo debemos de saber que él es el único soberano nadie más nadie más él es el único omnipotente como nos enseña la propia palabra él está al control absolutamente de todo si leemos en la primera carta de paulo a timoteo en el capítulo número 6 versículo número 15 y 16 dice la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano no hay dos no hay tres no está la superpotencia no el único soberano se llama Dios los demás son hombres que Dios pone y Dios quita y todas las naciones inclusive nos enseña el libro de Daniel que son como nada son como botas de agua aquí nos está hablando Pablo escribió en el versículo número 15 la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano el rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver a él sea la honra y el dominio eterno amén él es el único soberano nadie más y cuando hablamos de la soberanía de Dios que se puede hablar a largo y extendido debemos entender que Dios no puede ser soberano si no es omnipotente él necesita tener todo el poder para poder ser soberano así que Dios tiene todo el poder y es por ello que también es soberano Dios ejerce su poder como él quiere limita abre cierra pasa de nuestras mentes o de nuestra mal comprensión indudablemente sin lugar a duda no por ello verdad debemos de negar que Dios es el único soberano así que él es el único que a la misma vez tiene todo el poder para gobernar todo lo creado por él mismo y solamente él pero el texto también sigue diciéndonos dominio y autoridad o sea sea dominio y autoridad volvemos a reiterar él y sólo él es el señor supremo con autoridad para ejercer su omnipotencia y su autoridad y lo que Judas está haciendo aquí es alabando al Dios trino en esta doxología con una suprema alabanza a Dios precisamente por lo que hemos dicho por su soberanía él está descansando sobre alguien que está por encima de todos los hombres de todos los reinos de todos los imperios de todas las naciones y se llama Dios así que esta doxología no solamente vemos la gratitud de un hombre hacia Dios sino que estamos viendo también la dependencia de un hombre con Dios estamos viendo la firmeza como él también está fortaleciéndose en fe dando gloria a Dios como vimos en la vida de Abraham y no se debilitó en fe en medio de la apostasía en medio de las dificultades ¿verdad? y debemos ver hombres formados hombres con el carácter de Cristo para afrontar las adversidades con gozo con certeza con pleno convencimiento como hemos visto aquí en la vida de Abraham porque a eso le agrada a Dios y no ser hombres temerosos que a la mínima de cambio ¿verdad? estamos buscando dónde buscar soluciones cómo hacer quién es el hombre quién me puede ayudar levantemos nuestros ojos siempre primariamente siempre al cielo a Dios porque es el cielo quien gobierna y a veces tristemente acudimos a Dios como algo que ya no nos queda como último recurso debemos aprender que lo que Dios nos enseña es que acudamos a Él para todo en todo tiempo en todo momento y tú y yo vamos a ver obras especiales vamos a ver el poder de una manera sumamente cercano a nuestros corazones y seguir viendo que Dios es un Dios hacedor de maravillas de milagros Dios no puede cambiar es el mismo no puede si Dios cambia no existe Dios yo es el primero que digo imposible Dios no puede cambiar su carácter es el mismo y eso tenemos que tenerlo como una garantía en nuestro corazón así que Él no está sujeto a nada ni nadie obrando según su beneplácito según su propósito de acuerdo a ese consejo que procede de su propia voluntad y en Daniel nuevamente vamos al capítulo 4 versículo 34 y 35 dice pero al fin de los días yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre ¿por qué? porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en en generación versículo 35 y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano nadie puede detener su mano porque Él es el soberano porque Él es el omnipotente así que nadie puede detener su mano ni decirle que has hecho así que Dios hace lo que le place y la garantía es que todo lo que Dios hace es con respecto a su carácter así que todo lo que Dios hace es bueno santo y puro todo absolutamente todo eso es algo que debemos de confiar plenamente Isaías capítulo 46 versículo número 9 y versículo número 10 dice acordado de las cosas pasadas porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré nadie puede estorbar su mano ni decirle que ha hecho nadie puede detenerle su propósito siempre se cumple y es como dice que el profeta que el profeta Isaías será establecido y todo absolutamente todo lo que quiero dice realizaré que garantía debe darnos nosotros esas características con respecto al carácter de Dios Dios está sentado en su trono Dios está orquestando absolutamente todo de manera única y soberana y obrando con respecto según a sus designios mira como dice Efesios capítulo número 1 versículo número 11 dice que también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad nosotros hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados pero según el propósito de aquel quien es Dios que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad pudiéramos seguir citando muchos pasajes sin embargo tenemos que concluir este versículo 25 y también nos sigue diciendo en el versículo número 25 de Judas dominio autoridad y ahora dice antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén antes de todo tiempo dominio autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos amén dice el profeta Isaías capítulo 62 versículo número 11 solamente quiero enfatizar lo siguiente de Dios es el poder de Dios y solamente de Dios es es el poder esto debe de ayudarnos a entender que él es por tanto el todopoderoso si Dios está a nuestro favor si Dios está con nosotros Pablo escribió el romano dice quien contra nosotros el problema es que muchas veces tú y yo no tenemos esa razón o esa manera explícita de entender o clara de que Dios es quien está con nosotros no es cualquier amigo no es cualquier familia o familiar no es tu padre el mío tu madre la mía no no Dios es el que está y a veces como que desvaloramos o damos poco valor a quien es el que está con nosotros porque nadie puede estar en contra de nosotros no es por nosotros sino quien es el que está con nosotros no es por nosotros mismo si desvinculamos a Dios de nosotros Dios es el que está con nosotros y si esta es una verdad que tú y yo somos conscientes y la creemos y la vivimos tu vida y mi vida será diferente no tendremos miedo no seremos cristianos atemorizados ante nada ni nadie porque Dios es el que está con nosotros porque de él es el poder entonces lo que juda nos está enseñando es estos atributos de Dios estos rasgos estos distintivos de quién de quién de quién es y cómo es Dios por eso él está alabando y adorando a un Dios donde lo primero que hemos visto que da gloria majestad dominio autoridad y antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos es decir la eternidad pasada la que estamos viendo ahora en el presente y por la eternidad futura por siempre porque estamos hablando del carácter de quién de Dios no tiene una limitación entramos en la esfera de lo eterno que no comprendemos pero es lo que nos está enseñando aquí también Judas y por eso es importante ver lo que la propia palabra nos dice a cada quien de nosotros y a veces nosotros tenemos este concepto erróneo de Dios vemos a un Dios que como que a veces dirigimos nuestras oraciones dependiendo de lo que vivimos y vemos a un Dios que no creemos o no somos capaces de que Dios vaya a cumplir como Dios lo va a hacer y como va a ser conmigo y más estando como estoy y entramos en una vida que a Dios no le agrada no es una vida de fe Dios quiere ver esos corazones limpios corazones que están lavados por la sangre de Jesucristo pero desea que esos mismos corazones esas mismas vidas acudan a Dios en esa manera rendida sumisa con crédito y no menospreciando el poder de Dios no como un Dios triste desesperado imposibilitado buscando la ayuda inclusive del mismo hombre o dependiendo del estado nuestro es como Dios actuará no es verdad Dios sigue siendo Dios y de Dios solamente viene el poder es bueno reconocer o recordar quien es nuestro Dios mira como nos enseña el salmo 135 versículo número 6 y dice lo siguiente que todo cuanto el Señor quiere absolutamente todo cuanto el Señor quiere lo hace y la pregunta de donde lo hace y bueno y aquí nos enseña en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos que bueno es recordarnos por medio de estos textos lo que a veces olvidamos de quien es Dios y lo que hace Dios cuál es el límite de Dios ninguno todo lo que Dios quiere hace y lo que hace siempre será bueno perfecto de carácter santo el salmo 89 ya que estamos aquí en los salmos salmo 89 versículo 11 al 13 dice que tuyos son los cielos tuya también la tierra el mundo y todo lo que en él hay tú lo fundaste el norte y el sur tú lo creaste el tabor y el enemón aclamarán con gozo a tu nombre tú tienes un brazo fuerte tu mano es poderosa tu diestra es exaltada nuevamente este es otro pasaje que nos recuerda quien es tu dios y mi dios y es por eso que vemos a juda diciendo antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos amén es como finaliza hablando de los tiempos de dios que son eternos juda se está reconociendo aquí que todas estas perfecciones de dios son gloriosas son eternas no tiene un fin de un tiempo o un principio van junto a dios por eso en todas las edades en toda la eternidad pasada presente y futura van unidas su carácter no se puede desvincular no se puede separar eso es lo que podemos ver aquí que juda se está aquí finalizando su carta no tuvieron un principio tampoco tendrán un fin dios es eterno y junto con todos sus atributos también hemos dicho no es algo que él tenga es lo que él es dice el salmo 90 que es una oración de moisés en el versículo número 1 y número 2 dice señor tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres dios él no fue dios cuando creó el mundo como tampoco fue dios cuando nos salvó no desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres dios tú siempre fuiste dios y nunca dejará de ser lo que eres él está por encima de todo lo que tú y yo pudiéramos concebir en cuanto a lo creado y él es quien quiere que tú y yo conozcamos de una manera correcta y bíblica y de verdad que esto es algo que tenemos tendencia a olvidar pero debemos estudiar este carácter estas percepciones de dios porque luego es un deleite de verdad vives estudiando estos atributos los crees te afirman ellos tú vives de una manera muy diferente frente a dios que posiblemente vivíamos tiempo atrás no desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres dios así que judas concluye su carta con la eternidad aquí en su boca alabando expresando aquí adoración a dios por quien él es y no ha dejado de ser por quien él es y no ha dejado nunca de ser esta es la gloria majestad dominio autoridad sobre todo el universo que abarca toda la eternidad como hemos dicho pasada presente y futura quiero acabar con las palabras de de un escritor que dice algo muy muy curioso me llamó la atención y creo que vale la pena que pudiéramos leerlo dice que aun cuando la gloria divina supera cualquier razonamiento humano cuando la mente del hombre nunca podrá comprender la grandeza de dios el corazón puede glorificarle y decir simplemente la palabra con que judas termina esta epístola amén y a mi me gustaría acabar de esta manera con lo que hemos estudiado amén que dios impacte nuestras vidas a través de quien es el por lo que es el que nosotros podamos ver más claramente a dios que nos presenta su palabra la biblia podamos conocerle más en cuanto a sus perfecciones en cuanto el quiere y desea que y se deja que le conozcamos amén pues te damos muchas gracias padre por lo que tú en este tiempo ha venido enseñándonos a través de esta carta de judas por cómo nos finaliza a través de esta doxología viendo la grandeza del único dios vivo y verdadero señor gracias gracias porque tienes una inmensa misericordia sobre nuestras vidas un amor que ha quebrantado nuestros corazones una gracia dios que nos nos brinda una nueva vida continua en tu palabra en tus caminos nos da nuevas oportunidades a seguir haciendo lo que realmente tu demanda de nosotros gracias por tu perdón por la sangre de jesucristo por esta nueva vida que hemos recibido a través de él gracias por esa fe dios mío que es preciosa más como el oro muchas gracias por cristo pedimos que tú sigas obrando de manera única y personal en cada uno de nuestros corazones que podamos tener un tiempo en nuestra vida donde podamos elevar nuestros ojos al cielo aún en medio de los momentos críticos o difíciles y saber y tener bien claro nuestros corazones con plena certidumbre que el cielo gobierna que tú eres dios por toda la eternidad señor señor que tú eres el único soberano tú eres el único rey de reyes y señor de señores por eso a ti que te damos toda la gloria toda la alabanza toda la honra todo el honor toda la autoridad toda la majestad a ti solamente a ti de mí de ti solamente es el poder oh bendito señor jesús te adoramos te cantamos te glorificamos te honramos gracias padre bueno en el nombre de cristo jesús amén muzyka Gracias por ver el video.